Las expertas de belleza de todas las líneas coinciden que una buena base es el secreto de un buen maquillaje. Hola, bienvenidos a todos. Esta semana tengo para proponerles una nueva base de Revlon. ¿Cómo es Mercedes? Bueno, la base de maquillaje viene en dos presentaciones, en dos texturas, una en polvo y la otra es fluida. No escondas tu piel, dice, desafíala, dice la publicidad. No escondas tu edad, desafíala. Es exactamente lo que propone, es disimular las imperfecciones, esta base de maquillaje va corrigiendo las líneas finas de expresión y las arrugas también, por supuesto. Y además, como dicen los maquilladores, una buena base para dar un buen toque al maquillaje. Sí, por supuesto, embellece todo tipo de piel. Como te decía antes, viene en polvo para una piel mixta o una piel por ahí con oleosidad y también viene en una textura fluida, no textura cremosa, pero un tipo de piel seca. ¿Y estás vos para asesorar como siempre? Sí, por supuesto. Espero para que vengan a testear estas bases y que elijan la que mejor les sientan.